Ahora tenemos un gran juego, en este momento si usted se mete a la página de Citro Karaoke hay un gran juego que le indica lo que usted se puede ganar con el clásico nacional, métase, facilito, ahí está todo, dale me gusta a la página y ahí está todo, la primera foto que aparece es la foto que le va a indicar cómo vamos a estar jugando en este día.